La antigripal tenemos dos tipos, tenemos las del PAMI, las gratuitas para jubilados. En cuanto a esas, han llegado muy poca cantidad. Estamos esperando que el PAMI mande más dosis. Nos han llegado tres tandas, pero muy pequeñas, que otros años, por ejemplo, llegaba la primera tanda mucho más número que lo que llegaron ahora en tres tandas. Así, por este tema de la escasez, se está esperando mucha gente y está un poco impaciente la gente realmente por la demora que está teniendo este año. Y en cuanto a lo que son las particulares, las que se está consiguiendo es la Iztivac 4. Normalmente esas tienen la mayoría de las farmacias. Es una vacuna tetravalente, significa que tiene tres cepas versus las cuatro cepas que tiene el PAMI. Esto la hace un poco más completa y brinda un poco más de protección. Esta se puede conseguir ya, no hay ningún problema. Hace unas semanitas ya que está bien regularizado el asunto y sale 4.000 pesos. Después esa tiene cobertura por prácticamente todas las obras sociales Eso habría que consultar con la recetita a ver si cubre la autorización. Y con el descuento quedaría por debajo de los 4.000 pesos. 4.000 es lo que está sin el descuento, dependiendo si tiene una cobertura de 40, 50, se debería ver el precio. ¿Hay diferencia entre las vacunas para niños y para adultos antigripal o no? Sí, hay una diferencia. A partir de muy baja edad hay que colocar una que suelen ser de dosis más pequeñas. Esas ahí están incluidas dentro del calendario de vacunación, debido a que los menores de dos años figuran como grupo de riesgo. Así que para vacunarlos directamente pueden ir al hospital y a ella directamente consultar para colocársela ahí sin ningún costo. Les pedimos un poco de paciencia a la gente porque como van mandando poca cantidad, pero ellos siempre mandan. Y todos los años terminamos con lo mismo, tirando vacunas antigripales, que es una lástima. Pero bueno, obviamente todo el mundo se las quiere poner lo antes posible. Así que eso estamos a la espera de que el gobierno vuelva a mandar. Con respecto a las particulares, mandaron bastante cantidad. También las tengo agotadas. Pero bueno, tienen que volver a entrar. Eso es lo que prometieron. No sabemos. Porque las vacunas en realidad las compramos allá por noviembre. Y después también nos van mandando a medida que los laboratorios van entregando. La dosis para un niño menor de tres años es de 0,5. Es pediátrica, no hay pediátrica. Entonces se le puede poner la mitad de la dosis. Pero para los niños hasta dos años se los vacuna en el hospital. En el caso de la gente de PAMI que quiere comprarse esa vacuna, está pagando 730 pesos. Lo que está bastante complicado es con el tema de PAMI. Porque PAMI van mandando y siempre pasa todos los años. Se completa, sobran, se tiran lamentablemente. Por eso yo hago mucho hincapié que la gente que son jubilados se vacunen con la de jubilados. Y no con la del hospital que es para la gente que no tiene obra social. Yo del año pasado tiré 66 vacunas. Porque son de la campaña anterior. Llegan, hay que tener paciencia. Y por el momento, ya te digo, llegaron primero a mí. Primero me llegaron 30, después 30, ahora 70. Van llegando. Y de la neumonía, que es también una de las cosas más complicadas, hay. Y hay buena cantidad, o sea, no hay faltante. Ojalá que estén mirando más por el gran desperdicio de vacunas que hubo el año pasado. A lo mejor el año pasado mucha gente no se vacunó por el tema del COVID. Y este año la gente sí se quiere vacunar. Pero seguramente todos los años pasa lo mismo. Siempre tiro.